hola chicos como están yo soy claudia ben la corresponsal de mikey backstage aquí en parís nos encontramos delante del accord hotel arena una sala de concierto del pretty boy dirty boy maluma se presentará este martes es verdad que aquí en parís varios artistas de reggaetón ya se presentaron como j balvin nicky jam y daddy yankee pero ellos cantaron en otra sala de concierto que se llama el zenith que tiene una capacidad de 7 mil personas pero esta vez maluma cantará justo aquí más de 20 mil fanáticos están esperados esta primera vez que un artista de reggaetón va a cantar la única artista latina que ya se presentó es shakira así que pendientes este martes estaremos cubriendo el evento y también les quería decir que john zeta va a cantar por primera vez en europa va a recorrer italia y españa su gira empieza el 5 de octubre en milán así que pendientes sobre la página de mikey backstage y sobre su instagram saludos